Hola, hola, esto es Spanish Uppercut y vamos a hablar de la gira Wrestling Dontaku. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba uppercutspanish en Twitter, y como no, leyéndonos en la página webamigasoloresling.com. Rodri, aquí estamos hablando de New Japan Pro Wrestling, una empresa que históricamente nos había dado muchas alegrías, pero que ahora mismo no está atravesando su momento más dulce, hablamos de la gira Wrestling Dontaku, que a priori está evidenciando pues las grandes ventajas y las grandes desventajas que tiene la empresa del bueno de Guedo. Ha sido una gira larga, ha sido una gira de tonos grises, ha sido una gira muy muy polémica por los resultados que ha habido y por los resultados que habrán, por lo cual vamos a hacer como en la previa, vamos a escoger, vamos a coger lo más destacado de todos los eventos, de esta metralla de eventos que nos ha metido el bueno de Guedo en vena, y vamos a comentar lo más destacado. Sí, la verdad es que muchos eventos, todos emitidos prácticamente en vivo, creo que ninguno ya han diferido por New Japan World, y en cierta parte esto es lo que ha hecho que mucha gente, incluido yo en título personal, no sé si Rodri también, hayamos acabado un poquito cansados, ¿no? Ahora mismo New Japan quizá en cuanto a buqueo pues no atraviesa su mejor momento, no tenemos combinaciones que no son del todo frescas, y el hecho de que haya tantos eventos y que todos se emitan en vivo, porque motiva a la gente a que los vea, y está habiendo carteleras llenas de multi-mans, combates muy muy repetitivos, y al final es como que acabas muy quemado. Dejando a un lado esta pequeña apreciación, meto ahora sí que sí con los combates destacados de la gira, empezamos con Sengoku Lord y Nagoya, 20 de abril, tuvimos aquí dos combates titulares, por un lado Rodri Campernato, los Estados Unidos, Jules Robinson contra Badluc Fale, yo esperaba algo, tú no esperabas nada, es decirte que saliste ganando. Gané, 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 no fue nada, me alegro al menos que Jules Robinson reteniese el cinturón, diése un poco de continuidad, pero de nuevo estaba escrito en las estrellas que esto iba a ser lo que iba a ser, un combatillo de nada para seguir dando continuidad al bueno de Jules. Main event de la noche, campeonato intercontinental, hay WGP en juego, el nuevo y flamante campeón Kota Ibushi, retuvo el cinturón ante Zack Sabre Jr., acompañado de Takamichi no Q, en un combate de 29 minutos, y para mí que se hubiera acabado la gira aquí, porque sinceramente para mí esto fue el mejor combate de toda la gira, fue un duelo para mí excepcional, estos dos quizá no son el mejor combate que han tenido entre ellos, pero por lo menos estarían en el top 3 para mí, es un duelo muy diferente, un duelo con un compás más lento, grandes fases de dominio de Zack Sabre Jr., combates super explosivos, super carimáticos de Kota Ibushi, buenísima primera defensa titular, y yo me quedo con las palabras de Zack cuando acaba el combate, poniendo en Twitter Ibushi-san, hemos elegido bien haciendo la comparativa a cuando WWE les ofreció un contrato, cuando ambos participaron en la primera edición de ese Cruiserweight Classic. A mí me gustó mucho también, también me pareció el mejor combate de esta gira de Wrestling Dontaku, me parece que esto fue el ejemplo de cuando las cosas se hacen bien, Zack Sabre Jr. elimina a Kota Ibushi en la New York Grand Cup, por lo cual Kota Ibushi en vez de ir a por el IWGP Heavyweight Champion tiene que elegir un nuevo contrincante, el cual va a ser Tetsuya Naito, al cual por cierto ha ganado en la primera fase de la New York Grand Cup, por lo cual justo vencedor, o sea justo aspirante al título, justo vencedor después en el Madison Square Garden, por lo cual la lógica te dice que hey, incluso si lo hemos visto hace un mes antes, el siguiente línea es Zack Sabre Jr., y eso hicieron. Buen buqueo, bastante lógico, la primera defensa siempre tiene que ser el último contrincante al que te ha ganado, por lo cual yo personalmente aquí, hasta este punto como tú bien has dicho, estoy completamente contento con ello, muchísimas ganas de ver qué puede ofrecer Ibushi como campeón intercontinental en todo este año, ojalá que lo retenga hasta Wrestle Kingdom cuando se enfrente a Hiroshi Tanahashi. Seguimos con la gira, esta vez nos metemos con nuestra única parada en estos numerosos eventos Road 2, Road 2 Wrestling Dontaku 2019 noche o día, depende como os guste catalogarlo, 9 para si queréis buscarlo en New Japan World, 26 de abril de 2019, Hiroshima, y aquí tenemos un combate que ha recibido muy muy buenas críticas, la verdad yo no he tenido la ocasión de verlo todavía, pero estoy seguro de que Rodri sí que lo ha hecho, hablo de la defensa del campeonato junior en parejas, Roppongi, 3K y Shou y yo estuvieron derrotando a los cinco jornales de Japón, Bushi, Shingo, Takagi, es un combate Rodri que a mí a priori no me llamaba la atención, es una fórmula que creo que ya hemos visto bastante el último añito, este que llegó Shingo a la empresa, pero por lo que he leído fue una auténtica locura de combate. De nuevo aquí sigo diciendo lo mismo, misma tónica, tiene sentido, Roppongi 3K buscaba defender los cinturones y establecer, por fin han tenido muchos ruinados, pero ninguno ha llegado a ningún buen puerto, necesitaban esas primeras defensas, necesitaba esa continuidad y teníamos a los ingobernables de Japón con Shingo Takagi, la gran estrella por así decirlo de esta división y posiblemente también de los junior, y la verdad es que sobre todo aquí, ¿cómo explicarlo? Esta batería de eventos que nos han dado tiene una cosa mala y es el Burnout, pero tiene una cosa buena y es que te permite crear, te permite buildear muy bien rivalidades a largo plazo y eso es lo que han hecho con Shou, eso es lo que han hecho con Shingo Takagi en cada uno de los diferentes tags que han tenido, ya sea ya fuese con Sanada y Katsushika Okada o después ahora con los juniors, han buildeado este combate al 100%, en cada vez que Takagi se enfrentaba a Shou, las dos personas con más músculo de la división junior, daban verdaderas secuencias, muchísimas ganas de ver ese combate en Best of Super Juniors, aunque eso ya lo comentaremos en un vídeo más tarde en esta semana, y el combate, ritmo frenético, las dos grandes estrellas, Shou contra Shingo Takagi y después tenías a Buzzi y Ayu haciendo perfectísimamente el backup, perfectísimamente con entrando a romper pinfalls, entrando a hacer hot tags, entrando a hacer combos dobles, la verdad es que estuvo genial, un gran gran combate de las mejores defensas del campeonato junior que recuerdo desde, me atrevería a decir, desde esos 3Dragon contra TimeSplitters, contra los YoungBucks, por lo cual eso es decir mucho y la verdad es que recomiendo a cualquiera que se le haya pasado en el radar o si no habéis tenido tiempo y habéis pensado que quizás este era un combate que os podía saltar, no lo hagáis, mirároslo, ahorraros ese Never, ahorraros ese US Championship y meteros en este que verdaderamente merece la pena. Más sí, el combate, por lo que nos comenta Rodri, lo que no fue tan más sí, fue el evento Wrestling Hino Kuni 2019, 29 de abril, desde la ciudad de Kumamoto, la verdad fue un evento, no vamos a atrevernos en muchos los combates, grandes luchas por equipos, defensa del campeonato, hay WGP de los pesos pesados en parejas, G.O.D., Guerriles of Destiny, derrotaron a Doggy, Maccabi y Toru Yano, recordemos ya no estuvo robando el campeonato en el Maison Square Garden, aquí tuvimos la revancha, finalmente pues no acabó en nada, main event de la noche, J.Y. derrotó a Iroki Goto, la verdad es un combate que bueno, a la gente en tónica general le ha gustado, pero es como que ahora J.Y. que recién perdió el campeonato, anda un poquito más perdido, hablaremos de ello más adelante, dejando el mes de abril atrás, nos metemos en mayo, Wrestling Don'taku, los grandes show, noche 1 y 2, primera noche 3 de mayo, Fukuoka, aquí ya tenemos cositas más, más interesantes, por ejemplo, interesante, igual de sorprendente, fue la pelada por el campeonato Never Open Way, Taichi derrotó a Jeff Koop, ¿no? Koop era su primera defensa, derrotó a Will Osprey en el Garden, era su primera defensa aquí, como bien he comentado, llegaba invisto en Rhin of Honor y cae derrotado ante Taichi, ¿no? Yo según he leído, quizá el plan original era que Will Osprey pues ganara en el Garden, ¿no? Y aquí dropeara el campeonato contra Taichi, y finalmente Osprey estará en el peso de Super Junior, quizá pues se pusiera el campeonato en Koop, pero de nuevo, ¿no? Guedo en vez de cambiar los planes pone un parche y hemos tenido a Koop como campeón tres semanitas. Sí, es el verdadero problema, ¿no? El verdadero problema es el hecho de que Guedo ha ido poniendo parches, diferentes parches de diferentes tamaños y colores, la verdad, pero aquí también no tiene sentido. Yo creo que me pasa mucho en el WrestleMania weekend que está esa fiebre de hacer cosas diferentes, de hacer cosas opresivas. Tienes a, pues, por poner un ejemplo, ¿no? DDT haciendo dos cambios de título en la misma noche simplemente para que la gente piense que está ocurriendo algo. Yo creo que es la fiebre del WrestleMania weekend. Todos esos cambios que vimos en el Madison Square Garden, en vez de dar continuidad, en vez de dar tranquilidad, pues te ponen el cinturón en Koop. ¿Para qué? Para que después lo pierda un mes después contra el bueno de Taichi. Yo creo que aquí verdaderamente Willowspert tendrá que haber detenido y luego que, a ver, un campeonato, un campeón never podría haber sido anunciado para el Best of Super Juniors, pero recordemos que todavía quedan cinco, todavía quedan cuatro o tres dos días para el Best of Super Juniors, por lo cual no había ninguna prisa. El combate bastante lento. Hay gente que le gusta a Taichi y yo sigo sin comprarlo al 100%, es decir, hijo de caguada en el sentido literario, en el sentido figurado de la palabra, pero sí tiene kicks, pero no llego a verdaderamente calar con él. Jeff Cobb, que debería de estar enseñando músculo de cara al G1 Climax, en lo cual yo creo que puede hacer gran cosa. Aquí tampoco sigue sin clicar con su ponente, por lo cual bastante decepcionante y otra vez uno de esos cambios que no le tiene sentido el que cambies de repente de campeón a un mes después de haber ganado el cinturón, el bueno de Jeff Cobb, veremos a ver, parece que Ishii va a ser el siguiente aspirante a ese título y de nuevo aquí tendría más sentido que ganarse Ishii que Taichi, por lo cual varias cosas que no tienen sentido. Pero veremos a Bayon Dominion cuál es el futuro del campeonato Never. Otra patata caliente de cinturón. A mí el combate no me gustó nada, o sea, me ha parecido un combate soso, un combate aburrido, no es un combate malísimo, pero es un combate sin ningún tipo de chispa, ¿no? La gente que le gusta a Taichi es totalmente respetable, pero la gente que me defiende que Taichi es bueno porque ha tenido dos buenos combates contra Naito y Tanahashi es como decir, bueno, sobre todo los mejores luchadores de la empresa, muy difícil que tengas un mal combate contra ellos. Lo que sí que estuvo un poquito mejor fue el main event de la noche, en el campeonato Junior Heavyweight en la división individual. El nuevo campeón Dragon Lee, sí, que salió victorioso en su primera defensa ante Taichi Ishimori, un combate muy hypeado. Inicialmente iba a ser este el duelo del Mason Square Garden, finalmente se metió bandido en esa three-way de escándalo que vimos en G1 Supercar. Lee derrota a Ishimori con su desnucadora, 25 minutos de combate. La gente está overhypeándolo bastante, o sea, a la gente le gustó mucho. He visto gente poniéndolo como uno de los mejores combates del año. A mí me pareció bueno, creo que tuvo su momento, le daría algo en torno a las tres y tres cuartos. Me parece que estuvo notable y sin llegar a la sobresaliente. No sé cómo lo viste tú, Rodri. Pues este es otro combate que tiene sentido. Fue bandido que fue pineado por parte de Dragon Lee para hacerse con el título, por lo cual, de nuevo, tiene sentido que el primer aspirante a tu título sea Taichi Ishimori. Está aquí todo bien. El combate también, primero me gusta y destacar que el Tinturón Junior ahora es main event de giras así. Normalmente no lo era, normalmente el IC y el Junior quedaban zagados un pelín más a esa segunda posición. El Never solía subir un pelín más, por lo cual creo a destacar eso, la importancia que le están dando poco a poco al Junior. Y el combate en sí, de nuevo, yo también he visto que hay varia gente que lo pone de Match of the Year. Yo lo vi en vivo, no me pareció, vivo en directo, no me pareció tan, tan, tan espectacular. Me parece que ha tardado un pelín en meterse en ello. La gente lo compara con ese Taichi Ishimori contra Hiromu Takahashi de las finales del resto de Super Juniors del año pasado. No me parece que esté a ese nivel, no me parece que la atmósfera fuese la misma, no me parece que la intensidad fuese la misma, no me parece que los Near Falls fuesen los mismos. Pero no quita que sea un buen combate, un bonito, pues, esa sensación de un poco vuelta a cuando Kushida, vuelta a cuando Will Osprey tenía esos grandes combates con el Cinturón Junior hace uno y dos años. Entonces, estuvo bien y, de nuevo, me gusta la continuidad de Dragon Lee, que sea Dragon Lee el que entre como campeón al Best of Super Juniors porque creo que abre la puerta a varias posibilidades, teniendo en cuenta que todo el mundo está esperando a que Hiromu Takahashi vuelva para enfrentarse a Dragon Lee. Abre la puerta a esa posibilidad de que sea Dragon Lee el que gane el Best of Super Juniors como campeón. Nos metemos ahora en la segunda noche, seguimos en Fukuoka, Resident Evil, día 2, 4 de mayo. Y, bueno, aquí antes de los combates principales tuvimos algunas sorpresitas, ¿no? El Fantasmo, ¿no? Se confirmó como ex. Hizo equipo con Taiji Shimori para derrotar a Dragon Lee y Will Osprey en un combate muy entretenido. La verdad, me gustó el nuevo Fincher que presentó el Fantasmo, ¿no? Con esta especie de pedigree modificado. También estuvimos viendo un vídeo gríptico, ¿no? De otro luchador que estará llegando a la empresa con una navaja. Que no tiene un problema con las navajas, alguien tiene que decírselo. Parece que es Chris Brooks, ¿no? El británico el que está debutando ahora en New Japan, ¿no? De nuevo, más presencia de gente de Red Pro en Japón. Cosa que siempre es positiva. También siguiendo un poquito con los segmentos, vimos como se confirmaba este duelo para Dominion entre Ibushi y Naito. Esto hablaremos más adelante ya en la previa de Dominion el mes que viene. Y luego también vimos un segmento entre Jay White y Tanahashi. Confirmando un combate que tendrían en el PSOE Super Junior. De nuevo, hablaremos de ello en el vídeo que saldrá a final de semana con la previa del PSOE Super Junior más completa. Rodri, pero bueno, a priori estos movimientos en la cartera, estos combates, estas incorporaciones. ¿Qué te parecieron? Para darle un poco de flow a unos eventos que normalmente están caracterizados por tener simplemente acción en el ring. Sí, mucho movimiento. La verdad, como has mencionado, vamos a hablar más de ello a profundidad en el próximo vídeo. Pero yo aquí quiero destacar la nueva incorporación. Primero decir que me gustaría quizás que incorporasen a más talento japonés antes que talento foreigner. Porque ahora mismo no sé dónde meterías a un Chris Brooks, no sé dónde meterías a no sé quién más era el... Se hablaba de dos o tres nombres que podrían llegar a ser. Y Chris Brooks es una persona que a mí como individual nunca ha llegado a conectar conmigo. Pero podría ser un buen miembro de Chaos, un buen miembro como era Sebarreta, ¿no? De añadir un pelín más de profundidad a esos Asos, Multiman y después tener quizás de vez en cuando un Singles. Pero bueno, es una buena incorporación. Pero no creo o creo que ahora mismo necesita un poco más de talento japonés. Un Shingo Takagi, ¿no? Que te venga y te revolucione todo y tenga combates mucho más frescos antes que otra incorporación de afuera. Teniendo en cuenta además justo que acabas de tener al bueno de Fantasmo incorporándose a tus líneas. Nos metemos con los combates principales. Yo la verdad es que a reconocer que llegué con nulo hype a este show ya estaba muy quemado. Primero con el booking, segundo con tantas ristras de shows de Nuyapan, no lo disfruté tanto. Pero bueno, un combate que me pareció entretenido, que también he visto igual que el main event de la noche anterior. Con muchísimo, muchísimo alabanza. Ha sido el duelo entre Tomohiro Ishi y Evil, ¿no? Un duelo, una auténtica host fight. Un duelo que se sintió en cierta parte fresco a Rodri. ¿Tú cómo lo estuviste viendo? Pues la verdad es que positivo, en el sentido de que, de nuevo, aquí no creo que se le pueda echar la bronca a Nuyapan Pro Wrestling. No había nada en juego. Quizás el primer contender para ser, para el campeonato never. Pero la verdad es que me gustó mucho otra host fight, otra gran fighting spirit. Quizás un poquito por debajo de ese Nagata contra Ishi de la primera ronda de la Nuyapan Cup. Pero me gustó, me gustó. Creo que cumple con su función. Creo que han bileado muy bien este combate. Y que como segundo combate del show, la verdad es que cumplió su función con creces. No quizás a ese nivel de match of the year candidate que la gente lo pone. Pero creo que cumplió con su función de nuevo Ishi cumple con creces. Main event de la noche, ahora sí que sí, para acabar con esta gira Relyndon Taku. Kazuchika Okada retuvo el campeonato IWGP de los pesos pesados ante Sanada. Duelo de 38 minutos de duración, no superando la duración de sus anteriores choques. Recordemos, Sanada cayó derrotado contra Okada en la final de la Nuyapan Cup. Pero aún así, consigue esta oportunidad titular contra el Rainmaker. Okada se lleva la victoria. Ahora comenta bien que te pareció un poquito el combate de Rodri. Si te pareció excesivo o no la duración. Si te pareció el combate de nuevo muy bueno. O una norma más en torno a lo notable, a lo medio. Pero creo que lo interesante viene después. Decíamos que quizás quién iba a retar. No, Evil Endominion va a retar Naito. Parece que finalmente no será así. Ya que el que estuvo apareciendo en un vídeo es Krigerico. Recordemos que Krigerico ahora mismo parte de All Elite Wrestling. El mismo luchador que perdió contra Naito en Wrestle Kingdom por el Intercontinental. Jerico reta a Okada. Y ya es oficial, Jerico estará luchando por el campeonato peso completo IWGP en Dominion. El 9 de junio contra la Constanta Kakazuchika Okada. Breaking news. Bien, lo primero es el hecho de que no me pareció horrible. 38 minutos me parece que tiene un inicio muy muy lento. Pero me parece un calco de su lucha en la final de Anoipan K. Por lo cual Anoipan K me ha parecido más compacto y me gustó más. No la pongo como la peor defensa que he visto en mi vida de Kasuchika Okada. Pero sin duda alguna no está a nivel de... Tenemos defensas contra Black Falay, ¿no? Pero no está a ese nivel superlativo al cual nos tiene acostumbrados. El problema de todo esto es el hecho de que puso un gran parche. Ese gran parche se llama desde enero hasta el Madison Square Garden. Es un parche que todavía no ha conseguido tapar. Y es un parche que hace que todo... O sea, es decir, Guedon normalmente firma todo a dos años vista. O sea, buquea a todos los años vista. Y no ha sido capaz, nunca ha sido capaz de... De alguna manera compensar esa pérdida de Kenny Omega. El cinturón tendría que haber seguido en Hiroshi Tanahashi hasta el Madison Square Garden. En el Madison Square Garden tendría que haberlo ganado el bueno de Okada. Y tendríamos ese gran segmento. J-White no estaría quemado. Y Okada tendría un buen rival de cara a esta final de año. Pero la cosa es que a Okada no le quedan rivales. Por eso están reutilizando, por eso están usando esos refritos y nos está quemando tanto. Por eso yo decía en Twitter que me parece que Jericho, dentro de lo malo, es un buen recambio. Porque Malse decía que los planes iniciales eran tener a J-White en dominio. Lo cual hubiera sido horrendo. Otra vez J-White, tercera vez en un big match en New Japan Pro Wrestling en este año. Entonces, de alguna manera, me alegro y no me alegro. No creo que haya sido un buen combate. No creo que esté a la altura del combate de Kenny Omega. Recordemos que Jericho ha perdido contra Kenny Omega. Ha perdido contra Tetsuya Knight. De unas grandes distintas. Y sin embargo, cada vez que viene se le pone en un big stage. Lo cual es entendible, pero a la vez no tiene mucho sentido. Y esto me parece que, de nuevo, estamos entrando en una fase de piloto automático. Hasta que llegue Wrestle Kingdom y tengamos ese Kasuchikakada contra Tetsuya Knight. Pero mi reflexión aquí es, ¿quién te ha visto y quién te ve? El bueno de Gedo. Pues bueno, esto es un poco cómo está la situación ahora mismo por New Japan Pro Wrestling. Yo creo que los combates siguen estando ahí. Porque las piezas del pool de los luchadores siguen teniendo mucha calidad. Pero el booking mucho parche, un booking bastante pago, un booking para nada creativo. Y para nada cercano a esa época dorada que tuvo New Japan en torno a 2014-2015. Que era cuando volvió a maravillar al mundo, ¿no? Con eso Nakamura, con eso Kada, con ese Y-Style, con ese Tanahashi. Incluso todavía el mejor estado de forma al que estaba ahora. Kote Wishi como freelancer. En fin, veremos cómo evoluciona todo. Estaremos hablando del Best of the Super Junior a finales de semana. Estaremos también comentando qué nos parece todo el torneo. Dominion, la previa. Recordemos que será un mes muy, muy heavy de nuevo de New Japan. Se vienen giras muy largas. Best of the Super Junior, Dominion. Y luego ya nos metemos en el G1 Climax. Esa bonita época del año. Dejadnos aquí en comentarios qué os pareció la gira. Los combates que más gustaron. Los con menos, decisiones que nos gustaran. Cosas que os cabreen. ¿Estáis ahora mismo muy hypeados con New Japan? ¿No lo estáis? Hacednoslo saber por aquí o por Twitter. Arroba Apercat de Spanish. Esperamos que os haya gustado de corazón. Pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.